Hola, buenas tardes, mi nombre es Penélope Torres y soy tu profesor de inglés. Espero que estén muy bien en casa. Hoy estamos hablando de un diccionario y de cuáles. Tranquilo chicos, no se me asusten, bienvenidos a nuestra primera clase de inglés. Hablaremos acerca del diccionario, quien será a partir de este instante nuestro mejor amigo, ya que estamos empezando a estudiar un idioma nuevo. Hasta ahora, conocido lo que es un diccionario monolingüe, es aquel con el que ustedes trabajaban durante su etapa de primaria, en donde aparecía la palabra y al lado una definición o un concepto. El diccionario bilingüe funciona de una manera completamente diferente, ya que allí no vamos a encontrar significados, sino palabras equivalentes de un idioma a otro. motivo por el cual el diccionario está dividido a la mitad, puede ser inglés-español, español-inglés. Cabe destacar que hay otros tipos de diccionarios y que pueden estar en todos los idiomas, solo que en este momento a nosotros nos convierte el área de inglés. Dicho esto, vamos a conocer el vocabulario referente a los colores. Tenemos hielo, amarillo, blue, azul, red, rojo, orange, naranja o el color naranjado, pink para el rosado, green el color verde, grey el gris, brown el marrón, silver para el plateado, gold para el rato, purple morado o púrpura, white para el blanco y black para el negro. La palabra examples significa ejemplos. Tenemos dos palabras claras como son like y dark. Like significa claro en este contexto y dark oscuro. ¿Para qué me sirve? Para indicar cuando necesito un color claro o un color oscuro. El adjetivo lo debo colocar delante del color. Si quiero decir azul oscuro, digo light, blue. Si quiero decir verde oscuro, digo dark, green. Siempre coloco el adjetivo que me está brindando la cualidad de este sustantivo del cual estoy hablando. Chicos, es importante que mantengamos nuestra mente abierta, ya que en inglés una misma palabra puede tener distintos significados. Somos nosotros quienes vamos a determinar según el contexto en el cual trabajemos el significado más apropiado. Esto lo vamos a ver a lo largo de nuestras clases. Esto ha sido todo por el día de hoy. Bye, bye. See you next class.